¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! 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 muy bien, con lo cual para mí es importante, entonces sí que tengo una compra ahí pero bueno, yo creo que la línea roja que tenemos en 39.500 más bien, ¿vale? 428 pero 39.500 con la línea de tendencia que cae aquí la línea de tendencia que sube aquí tenemos aquí una zona de corte de confluencia súper importante como para que caiga y desde aquí podamos rebotar lo he dicho, ¿puede haber mecha? por supuesto que puede haber mecha, igual que la hubo aquí igual que la hubo aquí pero eso ya lo veremos posteriormente y tampoco, a ver que esta mecha en este caso, ya más tal y como la línea de tendencia se va moviendo se va separando un poquito de la mecha bueno, también es cierto que tampoco es que esté muy bien ahí está mejor ahí pero bueno, vamos a cortar aquí para ajustar a ese punto, ¿vale? entonces ahora sí, ahora sí está toca aquí y toca aquí pero bueno, la inclinación la tengo un poco rara ¿vale? pero bueno, tampoco hay que ser tan exactos pero desde aquí, desde los 39 y medio hasta la mecha, pues tenemos ahí un 8% ¿vale? lo digo por aquellos de los que se pongan en futuros en largos si hay una mecha aquí, de este porcentaje te puede liquidar pim pam toma la gasitos en un momento entonces, tener cuidado, ¿vale? tener mucho cuidado y vigilarlo el mercado de 4 horas, bueno, pues nos sigue diciendo que estamos con estos escalones abajo, estos escalones, hemos entrado en esa zona y seguimos perdiendo el 50% del canal vamos a ver que el cierre de estas 4 horas ya nos confirme la pérdida al menos en 4 horas, ¿vale? del canal vamos a ver que pasa en diario y bueno, pues aquí tenemos que vemos la media de 50% ya está perdida en diario nos queda la media de 100% ¿vale? que es la que tenemos que perder próximamente y ver si llegamos a qué zona ¿vale? importante, bueno, lo que decíamos del pullback de esta línea de tendencia descendente estaríamos yendo a la zona de 39 en este momento 39 200 39, 300 ¿vale? o sea, más o menos los 31,5 que en la otra gráfica nos coincidía en Ethereum haciendo lo mismo o sea, cataplón que te crió tiene igual esta línea de tendencia toque, 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 toque aquí en la zona de 3.000 podría hacer una parediña y horizontalmente tenemos este este vértice ¿vale? en la zona de 2.975 aproximadamente que podría pararnos la dominancia de Bitcoin fijaros subiendo un montón esto significa que las altcoins se tienen que vestar metiendo un trastazo a ver digo se tienen porque es que yo todavía no he visto el mercado o sea, he tenido que hacer cosas y pues la vida va más allá de las que tomaría ya os enseñaré todas las cosas que yo hago cuando no hago trading porque bueno simplemente como estoy esperando ese punto pues no me interesa ¿veis que el canal que dibujamos? ¿vale? pues lo que no es que se venga aquí si no hoy o mañana pues vuelve a tocar y luego ya vemos si baja o lo rompe y sigue subiendo a la línea de tendencia principal que hay aquí ya veremos no sé cuál funcionará ni puta idea no tengo ni idea el Total Market cayendo desplomándose pegándose el mismo castañazo con Bitcoin ¿vale? la media decina de 50 que la están perdiendo a ver si la pierde o no la pierde esto es un misterio y si luego la apertura de los mercados en Estados Unidos nos ayuda o nos sigue machacando de momento el S&P 500 está ahí bajando así que bueno ¿qué pasa por el contrario con el oro? pues el oro ahí subiendo 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 haciendo lo suyo medio puntito ha estado subiendo un poquito más pero bueno esto es parte del juego así que bueno de momento el All in One no está dando un cruce verde ¿vale? en cuanto al oro pero bueno ya veremos a ver si esto es real no es real está haciendo toda esta zona lateral ¿vale? de acumulación en la que ya veremos cómo sale tarde o temprano saldrá la lanza así que bueno no vamos mal no vamos mal en cuanto a las altcoins vamos a ver qué tenemos en ganadoras perdedoras de momento en ganadoras lo que tenemos son los cortos de Bitcoin que ya lo dije ayer cuidado porque los cortos en el momento que empiezan a tirar para arriba mira han pasado la EMA20 al final ahí estuvo tocándola haciendo el gamba y bueno pues hoy al final sí la está pasando de momento ¿vale? no hemos cerrado el día ni mucho menos pero esto ya empieza a decirnos cosas estamos pasando este máximo relativo anterior y esto funciona exactamente igual que en cualquier otra gráfica veis que aquí tenemos un apoyo que nos puede hacer de resistencia en este punto por eso de momento hemos parado ahí ya veremos los huevos estos el GMT mira sorprendentemente ahí sigue haciendo ahí su zona horizontal muy bien para que bueno no tenemos a ver si le sale la medida de 50 por lo menos algo a ver si se hace mayor yo que sé no ya 297 OVR que bueno ya sabemos cuando Bitcoin baja VR sube CRATOS aquí está pues ZILICA un poquitito vale pero bueno se nos está desinflando y a partir de aquí lo que tenemos es un tortazo importante importantísimo uno de los 5 los 6 es ya los 7 los 8 los 10% madre mía y el que más se pega a la hostia la Ivory y credits el dinero gratis pero bueno como es gratis pues tampoco nos importa demasiado no digo yo se me ocurre ANC a mi me gustaría que aunque fuera dinero gratis valiese más para que no vamos a engañar Melos Melos que estaba Melos temía pues el triángulo que ha hecho perderlo perdido perdido triángulo totalmente chungo entonces si hacemos así desde el máximo triangulito aquí triangulito aquí triangulito o más un poquito más horizontal aquí perdido bueno ya veremos ya veremos cómo cuadra cómo cuadra todo esto al final son todo es todo dilucidar vale ahí vale hemos perdido entonces bueno ha perdido para abajo pues para abajo de momento el soporte posible vale posible probable 0,20 vale 0,20 el mínimo de esta de esta mechita 0,20 0,19 9 una cosa así pero pero lo que digo siempre estas cosas que suele pasar vamos a quitar lo arímico para que veamos la realidad una vez que no puede con los máximos encima máximos descendentes si hace un mínimo descendente es muy probable que se venga a los 0,05 si viene a 0,05 entonces a lo mejor yo sí compro algo fíjate pero ya veremos que baje hasta ahí a la zona no tienes por qué ser exacto aquí puede incluso bajar un poquito más suele hacerlo vale entra en pánico todo el mundo y luego hace y se va para arriba los monitos bajando un 10% abrazando la mechada el día anterior eso es un poquito feo por eso yo sigo tan lejos de la sal solamente entro cuando hay una oportunidad que veo muy clara doy una entrada si no mejor que no es que pasan estas cosas en este tipo de mercados y en estos momentos hay que saber en qué momento de mercado nos encontremos por mucho que la gente y mucha gente os diga ya esto se acabó y nos vamos para arriba no esto no es culpa de bitcoin el bitcoin es cojonudo pero la economía claro entonces claro qué pasa que bitcoin forma parte realmente de la economía eso es lo que queríamos que bitcoin formase parte de la economía formar parte de la economía significa esto que las criptomonedas y por bitcoin se vayan al carajo exactamente igual que la economía no no pero bitcoin va contra esa antiinflacionaria es deflacionaria ya pero es que el dinero es miedoso y es miedoso seas inflacionario o seas deflacionario porque qué vas a contar que amazon es inflacionario no amazon también va cogiendo beneficios va creciendo y va subiendo cada vez más y tiene una una pedazo de que podemos verla es decir tiene una historia amazon bueno qué pasa que está cómo está amazon está bajista está alcista no sé a mí me da la sensación de que está como que un poquito alcista esto es desde el año 2005 podemos ir más abajo si queremos entonces está alcista vale pues vamos a poner en consonancia bitcoin bitcoin como está entonces en ese caso pues yo creo que bitcoin está más bien alcista vale aunque aquí veamos no lo estamos viendo del todo mejor lo vemos en esta otra gráfica aquí vale entonces yo creo que bitcoin está bastante alcista me da la sensación yo no sé solamente si es una sensación ahora depende de en el periodo de tiempo en que lo estemos mirando claro es decir tenemos una zona inferior de bitcoin tenemos una zona intermedia de bitcoin y tenemos una zona superior de bitcoin que cada vez que nos hemos ido tú de moon ha ido a esos puntos esta vez se nos ha quedado corto en mitad de camino vale entonces que puede pasar que puede pasar pues que necesitamos ir a la zona baja a esa línea de tendencia que tenemos en esta parte inferior más o menos vale paralela a la otra a la intermedia donde nos hemos quedado parados podemos venir a ella de una forma más horizontal o menos horizontal no importa vale pero si ahora bajásemos ahí estaríamos en mi rose line 28.750 fijaros pam justo joe que casualidad que no cago en 10 pero si lo hacemos un poquito más lateral a lo mejor venimos a los 35.000 yo que sé a la zona de esta mínimos anterior da igual sea como sea a lo mejor venimos aquí arriba otra vez y lo que estamos haciendo es una simple pausa vale de hacer pim pam pim pam pam horizontal otra vez y después podemos irnos hasta aquí arriba hasta los 500.000 no sé yo no sé yo pero esa línea de máximos de tendencia a día de hoy nos llevaría a los 400.000 dólares yo no me estoy inventando nada que yo toque de máximo toque de máximo la zona intermedia a día de hoy nos llevaría a 135.000 es decir yo personalmente vale sí que me espero que bitcoin llegue a 135.000 lo demás no lo sé o sea yo no sé si romperá esta y seguirá aquí a 475.000 yo que sé vale pero que vuelva a tocar esta línea intermedia de este canal que empezó aquí toque aquí se apoyó claro no es una casualidad vale máximos además con cierre eso son mechas me apoyo pierdo retesteo voy por debajo resistencia caigo subo me apoyo me vuelvo a apoyar me vuelvo a apoyar lo pierdo me hace de resistencia vale en este punto lo pierdo me vuelvo a hacer de resistencia lo pierdo me hace de resistencia en toda esta zona que hemos estado viviendo vale lo pierdo y tengo mínimos ascendentes con lo cual es probable o que aquí haga un triángulo gigantesco que yo creo que no o que esté haciendo esa pauta plana para continuar esta subida ahora bien tenemos una posibilidad que también sería brutal vale fijaros lo que da es si una tontería en un momento dado que es esto vamos a ver aquí vale más o menos vale que quiero decir con esto con esto estoy dibujando aquí está este puzzle esta paja mental es que mínimos ascendentes con máximos en una misma zona va una línea de tendencia que vaya subiendo poco a poco y llamemos a la puerta pum llamamos a la puerta pum podemos volver a caer y cuando volvemos a llamar nos vayamos para arriba y entonces en ese punto nos vayamos al 50% de ese canal en 150.000 pavetes yo lo veo bastante probable yo no sé vosotros lo que pensáis si si sabemos también que vendrá una criptoma primavera y que el siguiente halving lo tenemos aquí en junio del 24 si no equivoco más o menos una cosa así y que en ese halving antes o después toque el 50% del canal estamos hablando de 300.000 dólares señores creo que es tiempo de acumular creo que es tiempo de tomárselo muy muy en serio vale porque si de verdad por lo que veis ahora mismo en lo que estoy contando y que hay probabilidad de volver a tocar este 50% del canal o aproximado vale cuando llegue el halving próximo halving vale junio del 24 cripto primavera por ejemplo por ejemplo para verano del 23 deberíamos estar en una zona de este tipo vale no sé a mí se me ocurre que el 50% del canal en 300.000 pavos wow wow la subida posterior al halving recordemos que tuvimos halving en mayo vale aquí en mayo tuvimos halving después del covid hubo halving y fijaros lo que vino bueno entonces estemos como estemos vale no creéis que volveremos a tocar el 50% del canal pregunto y que boom nos iremos a esa zona yo creo que sí yo creo que sí por eso estoy midcoin por eso intento acumular hasta el último puñetero satoshi da igual el coste que tenga no importa a día de hoy 40.000 pavos es barato si esto se cumple es el riesgo que corremos también podemos estar en esta fecha aquí abajo pues sí pues por qué no a lo mejor estamos haciendo aquí un canal tal nos venimos a 20.000 luego bajamos aquí luego subimos y estamos aquí tonteando y la economía va muy mal y no lo sé no lo sé vale a mí no me hagáis ni puto caso pero yo os cuento mi creencia no mi creencia mis datos los datos lo que yo estoy viendo no sé si vosotros veis lo mismo que yo o no no lo sé pero ostras entonces no es sólo esto sino que hay que diversificar y cualquier valor cualquier valor que me dé un puñetero Satoshi evidentemente esta línea está un poquito mal esta línea debería ir ahí vale con lo cual nuestras mediciones han salido un poquito ranas porque la he tenido que tocar porque se me había movido por este toque vale toque 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 vale ahí en nuestro valor no es 300.000 qué mierda junio junio 24 a ver más o menos junio 562.000 hombre no pero estamos hablando de la cripto primavera 300.000 289.000 bueno lo siento lo siento de 300.000 ha pasado a 289.000 eso ya no nos vale menuda mierda en fin que es un poquito el pensamiento a largo plazo vale porque creo que hay que mirar las cosas no solamente desde ese foco que vemos siempre semanal tal sino qué proyección podemos tener al alza ya sabemos las proyecciones que tenemos a la baja esa la sabemos de sobra sabemos lo que hay por debajo lo que nos puede hacer pupa entonces bueno vamos a intentar también ser positivos y en todo este periodo de tiempo en estos periulos que tenemos que vivir estos bitcoins semanal en la bueno en el en el gráfico que solemos seguir siempre cada día y bueno pues vemos que tenemos la media de 100 semanal que podemos ir a buscarla en 35.6 no lo sabemos no lo sabemos la realidad es que estamos perdiendo puntos importantes pero que esta zona en su día aquí fue un soporte en la zona de 37.388 vale con ese punto de pivote importante esta zona de aquí que fue un máximo súper importante antes de la última caída para empezar otro periplo ascendente esta es muy buena y creo que ahí tenemos unos márgenes en la zona de 39.5 39 hasta los 42 que ya los hemos perdido importantísima para de alguna forma pues también pues bueno hacer nuestros nuestros balances ¿no? creo creo que la zona de 40.5 puede ser una zona de resistencia importante pero hasta las 39.5 que hemos estado mirando podemos caer así que bueno no me enrollo más creo que esto es lo que os quería transmitir y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liudez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia